Y porque nos preocupamos por tu salud, nuestro ginecólogo está en la casa para hablarnos de implante intradérmico. Adelante, Almita. Mi querida Carlita, es otro método anticonceptivo, método de planificación familiar que existe actualmente. Pero quiero platicarles, antes las familias eran muy numerosas. Bueno, yo les quiero platicar la experiencia. Mi abuela tuvo 20 hijos, la cual es admirable y adorable. Sin embargo, el promedio de hijos actualmente en nuestro país es entre 2 y 3 hijos. Ya no cualquiera, ya no cualquier mujer y no cualquier familia se avienta el riesgo de tener más de 5 hijos. Pero esto ha sido a causa, bueno, ayudados obviamente por los métodos que han existido durante este siglo pasado, que ha sido un boom importante, pues principalmente para las mujeres. Ahora existen una gran variedad, como es uno de los casos de los que vamos a platicar el día de hoy, el implante intradérmico, que mucho hemos escuchado de él, pero poco probablemente sepamos y que ya está con nosotros el experto, el doctor Armando Ruiz. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Salmita, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Carla. Bienvenido. Muchas gracias, gracias. Qué gusto tener este tema, porque creo que no lo habíamos tocado en todo este tiempo en mujeres y es muy importante que nos vayamos enterando, ¿no?, de los diferentes métodos que hay. En este caso vamos a hablar del implante intradérmico. ¿Es un método anticonceptivo, así se le llama? Es un método anticonceptivo. Los métodos anticonceptivos se dividen en métodos temporales, en métodos permanentes. Los permanentes, bueno, ya sabemos que son finalmente pues para toda la vida, son quirúrgicos y esto se incluye en la salpingoclase en la mujer, la vasectomía en el hombre. Y de los temporales tenemos la división de lo que son los de barrera, como es el preservativo, el dispositivo, inclusive el preservativo femenino, el espermicida, la espuma espermicida, el capuchón o diafragma cervical y los hormonales. Aquí es precisamente donde entra en juego el tema de hoy, que es el implante subdérmico o intradérmico, que de igual manera se le conoce. Es la aplicación en la piel o por debajo de la piel de una varilla aproximadamente como de 4 centímetros de longitud. Es material flexible, es como de silástic, pero que tiene en su interior la peculiaridad de liberar constantemente una hormona, porque finalmente estamos hablando de hormonales, que se llama etonogestrel. Todos los médicos y medicina tenemos y manejamos, no sé por qué, nombres muy raros. A alguien se le ocurrió algún químico que finalmente fue el que lo descubrió y el que lo echó a andar, ese nombre. Pero bueno, esto es un progestágeno, a diferencia de otros anticonceptivos hormonales que tienen las dos hormonas, ya hemos platicado en otras ocasiones de lo que es los estrógenos y la progesterona en la mujer. A diferencia de estos anticonceptivos que generalmente son combinados, este tiene la peculiaridad de que nada más tiene 68 miligramos de etonogestrel. Es una liberación constante, es una liberación prolongada, de tal manera que este implante, su duración en promedio, todo dependerá del individuo, de la persona, de la paciente, en promedio son tres años. Estamos viviendo en época de comodidades, hoy estamos muy dados a que si quiero hablar por teléfono, nada más es cosa llevarme la mano a la cintura y ya tengo un teléfono. De igual manera, si necesito calentar el café, la tortillita, lo que sea, el microondas, es correcto. De tal manera que hoy tenemos tantas comodidades que estas han influido inclusive hasta en la medicina, hasta en nuestra vida, hasta en nuestra forma de planificar la llegada de un bebé. Me cuesta trabajo, estoy muy olvidadiza de estarme tomando la pastillita. La pastilla diaria. Me cuesta trabajo estarme acordando que tengo que ir con el doctor porque ya me toca mi inyección. Me cuesta trabajo acordarme que ya pasó la semana y me tenía que haber cambiado el parche, que también a lo mejor después podemos tocar ese tema de los parches anticonceptivos. Esta tiene la peculiaridad y la comodidad de que me pongo este implante y me olvido de mi anticoncepción hasta dentro de unos tres años, más o menos en promedio. Doctor, se tiene muchos mitos con respecto al uso de métodos o de planificación familiar como estos que son hormonales. Porque hay algunas mujeres en que pueden ser más susceptibles a la liberación de este tipo de hormonas. Puede ser que subas de peso, que el acné, se te caiga el cabello, te salga más de lo normal. Ese tipo de alteraciones hormonales también pueden darse en este caso de este método. Definitivamente. Como cualquier persona que puede ser alérgica o puede tener alguna reacción, algún efecto secundario. También platicábamos con Carlita fuera del aire. Por eso es que nos llamamos individuos. Individualmente siempre vamos a responder de una manera diferente, individualizada a cualquier cosa. Habrá gente que vaya a ver una película de terror y se ataque de la risa y sea fanática de las películas de terror. Y habrá quien no soporte ni siquiera entrar a la puerta de la dulcería porque ya está apanicada. ¿Y hay alguna forma de hacerse alguna prueba antes de que te apliquen el famoso chip? Que ya le llaman, ¿verdad? Modernamente. Eso es muy interesante. La gente llega contigo y te dice, vengo a que me apliquen el chip. Definitivamente no es nada que ver con la electrónica ni mucho menos. Pero pues esto finalmente es lo interesante de que a veces hasta se transmite de boca en boca. Y no saben ni siquiera de qué se trata, pero vengo a que me apliquen mi chip. El etamogestral, yo decía, es un medicamento, es un hormonal y la liberación continua, gradual, lo único que va a producir y que finalmente es su finalidad, es que los ovarios dejen de ovular. Es un engaño. Así funcionan los anticonceptivos hormonales. Estamos engañando literalmente al cerebro. Es decir, le estamos haciendo creer que los ovarios están ovulando, porque se están produciendo prácticamente las mismas hormonas que se producen cuando normalmente ovulan. De tal manera que en el momento que nosotros engañemos al cerebro, el cerebro detecta que los ovarios ya ovularon y por consiguiente deja de enviar los mensajes o los mensajeros, por ejemplo, la hormona luteinizante o la hormona folículo estimulante, dependiendo, para que se estimulen los ovarios y produzcan óvulos. Y esto en forma constante, finalmente me va a producir una anticoncepción, ya platicamos, durante tres años. Hablando específicamente de lo que me preguntabas, sí, habrá mujeres que toleren muy bien determinado medicamento y habrá mujeres que presenten efectos secundarios o reacciones adversas muy severas inclusive. A ti te pueden aplicar, por ejemplo, penicilina y no te pasaría absolutamente nada. Pero a lo mejor a Carlita la aplica en la misma medicina, en el mismo medicamento y presenta una reacción adversa muy severa, inclusive hasta el grado de llegar al hospital. Específicamente con el etonogestrel lo que tenemos como más común es la aparición de acné. Les aumenta mucho el apetito, se hacen bien comilonas, entonces le dan al pancito y a la tortillita y al taquito. No es tanto el hecho de que el medicamento per se te incremente tu volumen, te incremente tu gordura, sino es el hecho de que pues le comes un poquito más. Pero yo había escuchado lo contrario, yo había escuchado que cuando te tomaba los anticonceptivos no comías. Cuando los dejabas de comer, de tomar, empezaba como a incrementar de peso, tener más hambre. Aquí sucede lo contrario. Generalmente sí, de todo hay en la viña del señor. Hay mujeres que por ejemplo tienen unos trastornos menstruales pavorosos tomando los anticonceptivos y hay quien te lo viene a agradecer verdaderamente y te ves a la mano porque le solucionaste mucho sus problemas. De hecho nosotros usamos a veces los anticonceptivos no con la finalidad anticonceptiva, sino con el hecho de que sean secuenciales y les podemos regularizar, así es, sus ciclos menstruales. Oye doctor, hasta a nivel médico las mujeres somos incomprendibles e inexplicables. Dicen, pero hay que no hay que comprender a las mujeres, nada más hay que creerlas. Hay que creerlas, hay amasas y adorarnos. Bueno doctor, la pregunta obligadísima, de todos los métodos anticonceptivos que usted conoce como profesional, ¿cómo ve este método? Sí lo recomienda dentro de los hormonales que hemos escuchado, y bueno nos faltan algunos de conocer un poquito, pero siento que este método ya tiene algún tiempo, sin embargo no se le ha hecho tanto auge, tanto boom. Tengo o presiento que a lo mejor no esté dando los mejores resultados, pero ¿usted qué desea? Tenemos un abanico de posibilidades, finalmente aquí lo importante es tener una entrevista con nuestra paciente, hacer una historia clínica adecuada en la cual tenemos que averiguar muchos antecedentes, y ver obviamente qué medicamento, qué tipo de anticoncepción es la que le aplica, o la que le específicamente conviene a nuestra paciente. En este caso específicamente es la comodidad. La comodidad para la paciente que en tres años no tiene que estarse acordando de tomarse su pastillita, que muchas de las veces es el causal de que llegue un bebito pues no planeado, ¿no? No precisamente en ese momento esperado. Pero es muy importante que aprendamos a conocernos muy bien, tener una buena historia clínica, no ir con cualquier doctor, ir con un ginecólogo que realmente nos pueda orientar, y que nos conozca para que nos dé el mejor método anticonceptivo. Muchas gracias doctora Armando, y nos vemos con Víctor. ¡Vámonos!